Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño No hay otoño ni invierno, primavera todo el año Saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida, abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa, estás en tu mejor etapa Ay, quiérete, sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo, silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido De que tú te has ido Yvite, sacúdete Ay,ами se siente